De quien no olvidaré A esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre llevaré De quien la encontraré Otro nuevo querer Que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no No lo olvidaré 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 Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no No lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré No, no lo olvidaré No arca